Hola a todos los youtubers, soy Club Kofiwanakos, y este es mi video presentación para Locuendo, como pueden ver en la imagen de fondo, esta será la mansión del canal, en donde pasaremos una gran cantidad de aventuras loquenderás, y muchas otras cosas frikis, les presentaré a mi asistente Wina, ella viene del reino de 11, y es la princesa de ese reino. Hola a todos, soy Wina, es un a gusto, como ya les dijo Club Kofiwanakos, soy su asistente y la princesa del reino de 11, del anime de la liga del dragón, seguramente muchos no la conocieron, pero aún así la pueden ver por youtube, volviendo al tema, también soy una jugadora de fútbol, lo cual es muy común en mi reino, pero también tengo grandes habilidades especiales únicas, las cuales mostraré más adelante, ya que no quiero espolearles la sorpresa, volvemos contigo Club Kofiwanakos. Gracias, Wina, ahora les hablaré de los proyectos que verán muy pronto por este canal, en los cuales me centraré en muchas cosas, como por ejemplo, Tops, Amph, aventuras por Locuendo City, y otras babosadas, el primer proyecto será la llegada a Locuendo City, en donde Wina y yo llegaremos a la cuidad a una búsqueda de la cual les hablaré conforme avance la historia y conoceremos a muchos babosos que se convertirán en asistentes y otros solo de relleno XD. El segundo proyecto es una topa cerca de las grandes estupideces que se han hecho en el mercado de los videojuegos, y por supuesto un artículo sobre los animes que han quedado en el olvido en la década de los 80 y los cuales eran excelentes. Y algo de relleno solo porque se me da la regalada gana XD, bueno eso es todo no vemos muy pronto, hasta entonces, Wina y yo nos despedimos, y hasta pronto.